La raza de Jalisco La que se anima sola sabe a que le entró La verdad no soy chiquión A mi siempre me gustó la diversión Una tras otra entre ellas saben quienes son Así les gusta y el gusto me lo doy yo Sirvan champaña y a ver cuál va a caer hoy El alebrijeza y el tijuana La lucecita de gas nevada Entretenido, damas y bandas Y en Anaheim, calos, no se raja De la banda una distracción Con dibucearme al rebeldón Eso del punch y las viejas bailan mejor Otra vez me amaneció Que recobija, ya no sé ni dónde estoy Se puso bueno tanto que se me olvidó ¿Cómo llegamos a la cama y qué pasó? Está bien buena la pielecita que cayó El estilo traigo yo El estilo traje y otro día es casual Soy JM y buena clica tengo yo Pa' las cristianas no se raja No señor Pa' las plebitas estamos al pie del cañón El alebrijeza y el tijuana La lucecita de gas nevada Entretenido, damas y bandas Y en Anaheim, calos, no se raja De la banda una distracción En Hollywood se arma el rebeldón Ser mujer y no me sale de corazón Grupo Nuevo Equipo, oiga Alejandro